mira 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 qué es hoy hoy algo va corriendo de abajo pero no más aquí para empezar aquí lo que nos encontramos aquí que es javi una fundidora donde fundían el mineral wow y atrás había cobre vamos a ver se nos está haciendo tarde no hemos podido llegar ya son las 4 de la tarde las 4 ya de la tarde así que el solecito con ustedes miran allá mire ya está bajando poco a poco y aquí andamos donde hay muchísimo mineral de cobre y en aquellos años todo esto trabajaban aquí el cobre como llegarían aquí quién sabe pero estamos hablando de los años de mil ochocientos noventa y tantos así que pura carreta pura mula puro burro y vamos a ver estas fundidoras que están aquí de cobre vamos a ver para nos una idea más o menos de cómo las trabajaban así que empezamos a recorrer porque todavía no podemos llegar a la cabaña para quitar la la prueba del mineral que hay aquí tienen que bonito el cobre aquí es donde estaba la fundidora de cobre entonces como traían todo este cierro todas estas fundidoras que están aquí a este lugar tan metido a la sierra y es poca la gente que llega aquí poca la gente que llega aquí por los caminos porque estuvimos mirando que algunos caminos están cerrados y otros hay mucha rodada donde la gente ha dado vueltas y ha desvuelto y por lo mismo por los caminos tan malos creo que esa cabaña si llegamos llegaríamos noche miren nomás todas estas máquinas en aquellos años el ruido que hacían el estruendo que hacía aquí en estos cañones incluso adentro de esos tambos tiene ladrillos ahí ladrillos ya ladrillos quemados ladrillos ya ya trabajados para que aguanten lo caliente y acá se miran otros enterrados ahí miren las piedras bien acomodadita no cabe duda que siempre la tecnología ha estado muy avanzada a pesar de los años se queda admirado uno de de todo lo que se encuentra este es carbón si este es carbón miren nomás ahí estaba el carbón sí miren nomás los tambones esto que chulada de trabajo imagínense hablando de los años de 1900 se queda uno sin palabras sin palabras en esto vamos vamos a grabar un poquito más más de más de cerca porque vale la pena imagínate aquí una latima de pie no me llegó ahora el viento se calmó un poquito aquí en los cañones donde andamos pero miren este fierro lo hicieron eterno eterno los remaches los remaches que tiene miren nomás esta construcción este trabajo aquí han de haber salido muchísimas toneladas de cobre muchísimas toneladas de cobre y aquí se puede ver todo el carbón fundido como iba corriendo como como si fuera lava ahí está miren aquí quedaron para siempre para siempre lo que uno se encuentra andando en estos lugares no nos lo esperamos en este lugar no nos lo esperábamos así que quien sabe cuántas cosas más nos vayamos a encontrar en el camino hay aquí de gato miren nomás qué hermosura qué hermosura de la vida y sabían lo que estaban haciendo sabían lo que estaban haciendo porque aquí está los ladrillitos estos acomodados para que mantuviera lo caliente los hornos estos porque estos eran unos hornos eran unos hornos con su entradita miren nomás mira Damián estas entraditas mira por qué razón hacían estas entraditas quién sabe pero ellos sabían lo que estaban haciendo para hacer todas estas rocas así para dar este nivel que tiene aquí a puro cincel hay marcas todavía miren ahí están las marcas de puro cincel pura cuña para poder dejar todas estas paredes rectas la altura que tiene mira y como le digo es poca la gente que ha venido aquí es poca la gente que ha venido aquí y somos afortunados a andar en este lugar a pesar de que venimos batallando y golpeando al pobre cochís bueno son parte de las aventuras del oeste vamos a ver qué es esto que está aquí esto parece ser la residencia de esta de estas personas que vivían aquí y lo más probable como siempre que haya sido del jefe del encargado de la mina estas estas paredes estas ruinas que permanecen aquí de pura roca así que estas paredes van a seguir para futuras generaciones que sigan disfrutando de esta historia aunque poco a poco a como va pasando el tiempo estas historias estos lugares van acabando es poca la gente que que le llama la atención lugares como estos lugares con historia fíjense como le ponen aquí a la ventana una roca grande un estilo del trabajo de los mogollones pero los mogollones los indios mogollones o los nativos mogollones es de muchísimos años atrás otra de las cosas que me llama la atención es que las rocas más bonitas que tenían pintura más bonita las ponían en esta parte de las ventanas y las puertas como esta que está aquí mira con sus marcas y acá en la puerta esta lo mismo le ponen adornando la entrada colorcitos también podemos encontrar una caja fuerte una caja fuerte puro metal sólido acerado con mucho cemento que probablemente estaba estaba puesta en un lugar de puro cemento para que no la sacaran para que no la levantaran para que no se la llevaran a lo mejor cadenas quien sabe le han dado balazos con armas grandes y no le han podido hacer nada ahí está la caja fuerte aquí en las montañas lo que podemos ver es increíble lo que uno se encuentra aquí increíble aparte de esta todo este metal toda esta caja tenía otra cajita fuerte en medio así que que tendría esa cajita ahí imagínense cuántos millones de dólares tuvieron en esta caja y la caja está rellena ahí se puede ver cemento de roca para un incendio miren esto es lo que uno se encuentra en estos lugares entonces años la caja Bueno algo de viento aquí arriba Ahí la llevamos Todavía tenemos solecito Así que vamos avanzando Esperamos poder llegar con sol Todos estos lugares Todas estas tierras eran tierras de apache Incluso todavía Allá toda aquella montaña de azules Que se miran allá es reserva Miren la uvita esta Del pino Ya moradita del yuniper Ya moradita aquí con el frío Pura comida Del oso negro Bueno mis amigos pues Con la novedad Ve que estamos a punto De llegar a la cabaña Después de tantas millas ¿Escucharon? Después de tantas millas de recorrido Por estos lugares de extremo Llevamos 18 millas Y llegamos ya A nuestro destino Vamos a ver que hay en esa cabañita Vamos a ver Acompáñenos para ver Que es lo que hay Ahí adentro de esa cabaña Por fin logramos llegar Y Creo que valió la pena Creo Todavía no estoy seguro Hasta que ya Estemos en esa cabaña ¿Contentos? ¿Feliz? ¡Feliz! 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 ¡Bichoso! ¡Hombre! ¡Mañoso! ¡Eso es mañoso, Damián! ¡Mañoso! ¿Qué? ¿Cómo que dame? No, Damián guarda comida Es muy larga la noche Se la está comiendo toda ¿Qué tal si necesitamos Quedarnos una noche Es más Si hay cobija Nos vamos a quedar ahí Si hay cobija Nos vamos a quedar ahí Nos acostamos ¿Verdad? ¡Dios mío, Dios mío! Me busca lo frío ¿Qué pasó? Chicos Este es un lugar Un canal educativo ¿Educativo? ¿Cómo hace frío? ¿Es salvarte la vida? Es cierto Sí, sí Tienen razón Ahí nos vemos Dice No, no, no Vente, Damián ¿Quieres ir atrás yo? Vamos a ir atrás Pues sí Ahí traje el mandado ¿Verdad? Hacemos fogata Mira 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 las cosas Tal y como son Yo ya no soporto Esta situación Según tú Te paso Las horas trabajando Pero eres puro cuento Te la paso Pisteando ¿Ah, no, no? No, ya no Gracias a Dios El pirurris El pirurris ¿Cómo dice el pirurris? Ah, ¿sabes? Deja apagar el carro Porque me gustó la Me gustó la La canción del ¿Cómo dice? La del sapo La rana ¿Cómo? Ah A ver Espérate, espérate Déjame Límpiate el moco Primero Ya no me acuerdo El agua El fuego El fuego El palo El palo El perro El perro El gato El gato El ratón El ratón La araña La araña La mosca La mosca La rana Que estaba sentada Debajo del agua ¿Ya? Cuéntalo que me sé Bueno Contento Porque ya vamos a llegar Ahora sí Vámonos Miren que bonita Esa montaña Que está La hermosura De la naturaleza Hermosura De la vida A ver si nos quedamos A dormir No sabemos todavía Así que Acompáñenos Acompáñenos Porque esto Se está poniendo Cada vez mejor Ya me está dando Miedo Aquí ¿Ustedes? Siento que me hablan Siento que me hablan Dice Ya me estoy poniendo Nervioso Dice Damián Por fin Hemos llegado A este lugar De Historia Y para empezar Nos encontramos Unos huesitos Vamos a ver Que más nos encontramos Aquí En este lugar Tan interesante Después de tantísimos Años Tantísimos Años Aún Permanecen En pie Cuánta gente Viviría aquí Y allá Hasta otra Este parece Que era un establo Donde tenían Las caballerizas De aquí De los De las minas Algunos tambos Aquí no viene Ni gente No hay Ni huellas Las puras huellas Del pasado Las vigas Láminas Agujeradas Y Vamos a ver Que hay Para este lado Un refrigerador Un freezer Miren ustedes Casi Cinco Pulgadas De gruesor Ahí está Marcando La historia De esta gente Que vivió aquí Y Al salir aquí Atrasito Ahí está la montaña Y ya empieza A esta hora A cantar Los grillos Es un lugar Muy bonito Pero muy Distanciado De la civilización Para poder Llegar aquí Así que la mera Verdad No se los Recomiendo Venir aquí Porque Es mucho Mucho Golpe Para los Carritos Para los Jeep Porque Todo El camino Está muy Peñascoso Ahí va Una Alameda Donde De vez en cuando Dice Mira que Corre agua Y aquí Está lleno De Pura Pura Planta Que Hace Tiempecito Atrás Era pura Flor Amarilla Ahora Imagínense En la primavera Todo esto Floreado Amarillo Aquí En este lugar Bueno Estas eran las Caballerizas Como le digo Posiblemente De los Caballos Que usaban Aquí Para mover Minerales Y para salir Al pueblo Lo que uno Se encuentra Lo que uno Se encuentra Andando por aquí Ya este árbol Después de tantos Años Ya Nació Creció Y Ahí Está ¿Qué es esto Que está aquí? Un cuero De venado Un cuerito De venado A lo mejor El león El león O el O el oso Acabó con él Y fíjate Que sí Porque acá Está otro Venado Mira Y ahí está La cabeza Está tierno Aquí los agarra El puma Sí Ahí está uno Mira Ahí lo agarró El puma Ahí Ahí está La cabeza Están los huesos En aquel lado Y acá está otro Mira Este que está aquí Mira lo arrastró Miren 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 Ahí está Miren Miren Tres venaditos Acabó el puma Aquí Los que andaban Los que andaban Buscando ustedes Y no los encontraron Sí Bueno Vamos a ver Esta otra cabaña Que está aquí Vamos a ver Esta otra cabaña Que está acá Aquí Hay algo Tenebroso Hay algo Tenebroso Y está Manchado Ese es Líquido rojo Míralo Eso no es Es líquido rojo ¿Sí? Sí Chicos Chicos Aquí Nos acabamos De encontrar Un cuchillo Con líquido rojo Tenebroso Tenebroso Cuk Amén. Amén.